A ver, lo más, lo más importante de todo lo que estuve leyendo, la gente quiere saber los ocho productos para el cáncer o el SIDA, cinco hojitas de esas estaban ahí, ahí les va, OmniPlus, vamos, son ocho, yo sugiero en los entrenamientos siempre que apunten del uno al ocho, para que se les facilite más. Uno, OmniPlus, trece plantas medicinales, absorción, siete a ocho minutos, el mejor producto. Número dos, One Per Mil, desintoxica sangre y tejidos, Dual C, repara tejidos, así, brevemente, vámonos con el uso, primer producto nutricional y natural que ayuda al cáncer. Esos cuatro, se los pueden tomar un sobre de cada uno, después de cada alimento. A la semana, súbanle a dos de cada uno. A la tercera semana, tres de cada uno de esos cuatro. Para diluir el producto, pueden utilizar aloe beta o cualquier líquido, agua del sabor que quieran, la cantidad no es problema, pero el producto para el cáncer y SIDA se tiene que preparar y tomarse para que dé mejor resultado. resultado, ojo, alguna gente dice, es que está muy dulce y así ya sabe, agréguenle un poquito más de líquido, no hay problema por el líquido. La fibra es, a ver, el cuatro era el uso, el cinco es la fibra, de acuerdo a como esté estreñida la persona. El número seis, aloe beta. Mínimo medio litro a un litro diario, diluido en la misma cantidad, para que esté trabajando mejor todo el cuerpo. Seguimos con el producto número siete, que es el Optimus, recomendado en personas con enfermedades graves, porque ya escucharon y sabemos, cada vez que tú te deprimes, la enfermedad progresa más rápidamente, porque tu sistema inmunológico baja. Producto número ocho, energético. ¿Cuál? Magnus o estar bien, de acuerdo a como estés. Ahí están los ocho, posteriormente le pueden agregar power, malteada, lo que ustedes gusten. Hablamos de los ocho básicos, para el cáncer y enfermedades graves y crónicas. Preguntaban ahí de leucemia, la leucemia es cáncer en la sangre, miastenia gravis, en fin, para tranquilidad de todos. Cualquier enfermedad, cualquier enfermedad, cuyo nombre sea un poquito complicado, largo, o no le entiendan, ocho productos. Yo quiero decirles, que en estos veinte años, la combinación de esos productos, ha ido sacando adelante a todas las gentes, con todas las enfermedades que ustedes me puedan preguntar. Yo quiero decirles, quien quisiera tener cáncer, levante la mano. Bueno, nadie, bueno, sin micro, si de veras, nadie quiere, empiece con los ocho productos. No permita que el cáncer o alguna enfermedad grave llegue y le ocasione problemas. Entonces, decimos el nombre de la enfermedad y ocho productos y ya saben cuáles son. Así es que, ¿tienes algo mejor que hacer que proteger tu cuerpo contra el cáncer, el SIDA o las enfermedades graves? No sé cuál sea tu respuesta, pero si tu cuerpo pudiera hablar, gritaría, dame los ocho productos. Con eso termino y vemos las preguntas que podamos contestar. Lucha por tu salud con OmniLife.